Ya estamos de regreso y vamos de inmediato a saludar a nuestro siguiente entrevistado. Fue embajador de Chile en Venezuela en el gobierno de la presidenta Bachelet II, ex ministro de Minería y de Vivienda y Urbanismo durante el gobierno de Salvador Allende. Pedro Felipe Ramírez con nosotros hasta ahora. Pedro, Felipe, muchísimas gracias por su tiempo con el mostrador. Gracias por invitarme. Buenos días. Buenos días. Pedro, lo primero, el gobierno de Maduro y el Consejo Nacional Electoral da por ganador a Nicolás Maduro, ¿no? Con un 51,2% versus un 42 algo, 40 y algo por ciento de Edmundo González. Corina Machado, la líder natural de la oposición, ha dicho que este resultado es imposible. Quiero preguntarle, ¿cómo lo ve usted? Sí, por supuesto, yo lo veo como un gran fraude de parte del gobierno de Maduro y naturalmente ejecutado por el Consejo Nacional Electoral que dirigen personas que son leales a Maduro y que él controla directamente. Ya, o sea, esto de que se ha señalado que Amoroso, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral cercano a Maduro, a usted, digamos, eso le permite inferir, digamos, que es difícil pensar que esta entidad pueda ser autónoma, objetiva o tener una mirada imparcial respecto a los resultados? O sea, si quisieran ellos ser imparciales y ser honestos, lo podrían hacer, pero no lo son. O sea, usted nunca pensó, perdón, Pedro, ¿usted nunca pensó que él iba a reconocer los resultados? Pensé que era muy difícil que lo reconociera, sí. Que de Maduro, bueno, él viene siendo un dictador de hace ocho años por lo menos, y él ha sido leal a una decisión que ellos tomaron hace mucho tiempo, que es el no entregar nunca el poder, ¿no? Entonces, me parecía que era muy probable que ocurriera lo que ocurrió. A ver, aquí hubo varios temas, porque la campaña misma estuvo plagada de situaciones irregulares. Para usted, quiero preguntarle, ¿cuáles son aquellos aspectos que usted destacaría de esas irregularidades o ese desequilibrio electoral evidente o de campañas, ¿no es cierto?, que hubo entre Maduro o los sectores oficialistas y la oposición? No, 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 que yo destaco como cosa principal, es la grosera mentira del Consejo Nacional Electoral al final, en que da un resultado que contradice lo que ocurrió finalmente, ¿no? Las otras son también, obviamente, irregularidades que en cualquier proceso democrático no son aceptables, pero la más grave de todas es la mentira final. Porque cuando la oposición señala que de acuerdo a sus conteos, ellos dan por ganador a Edmundo González con un 70% de los votos, entiendo que ellos tuvieron acceso a las actas electorales, había un conteo paralelo. La pregunta es la siguiente, ¿cómo se puede, cómo se ejecuta, si usted dice que el fraude es la tesis más probable, ¿cómo se habría ejecutado ese fraude? Me gusta de una manera muy simple. Ellos declaran que ganó Maduro y punto, y dan una cifra mentirosa. Es muy simple. Siempre se dijo que no era posible que eso ocurriera. Yo siempre pensé que era posible. Y fue posible. Lo que ocurre acá es que muchas veces se señaló, me acuerdo perfecto, que, bueno, distintas personas con las que me tocó conversar previo a los resultados de este domingo, quiero decir. Algunos me decían, no, pero a ver, en la dictadura de Pinochet, no es cierto, Pinochet tuvo que reconocer la derrota electoral. Claro, es una mirada súper simplista, porque había un montón de otras razones que explicaron por qué Pinochet tuvo que reconocer la derrota. Pero se hacía alusión a aquello. Y por lo tanto, se decía, puede ser tan contundente el resultado que Maduro se vea obligado a reconocer este error. ¿A usted le parece que esta mirada era, por decirlo menos, ingenua? Era una esperanza, muy bien. Era una esperanza, era una esperanza, ¿no? Incluso gran parte de la ciudadanía opositora tenía la misma esperanza, pero también tenía la misma duda, el mismo escepticismo respecto de que Maduro fuera a reconocer esa derrota. ¿Qué va a pasar ahora, desde su punto de vista, Pedro Felipe Ramírez, usted que conoce, que estuvo, que estuvo durante un tiempo importante, ¿no es cierto?, ahí como embajador. ¿Qué cree que va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Pueden ocurrir muchas cosas. Hay un elemento, yo lo he dicho, la historia no ha terminado. Esta historia no ha terminado. Hay un actor muy principal que no se ha pronunciado, que son los militares. Las declaraciones anteriores de Padrino López, que es el ministro de Defensa, son muy equívocas, dan para apoyar el fraude o simplemente oponerse al fraude y no aceptar. Y este silencio que hasta ahora parece que se ha producido, porque no tenemos conocimiento que hay declaraciones de Padrino López posteriores al fraude. El silencio, yo creo que lo que indica es que hay un debate interno en la fazenda. ¿En qué sentido diría usted ese debate interno? ¿Hacia dónde apuntaría? El debate interno es que unos pensarán que no pueden aceptar el fraude y el otro pensar que tienen que hacerlo. Pero a esta altura, ¿usted diría que ese debate continúa pensando en que ya han pasado varias horas? Mientras no declaren cuál es la posición de las Fuerzas Armadas, yo creo que ese debate continúa. Ahora, ¿es esperable? Porque a nosotros nos cuesta imaginar, entendiendo que en democracia las Fuerzas Armadas no son deliberantes, ¿no? ¿Es esperable ya que las Fuerzas Armadas se pronuncien? Muchas veces han pronunciado. Y en Chile se pronunciaron también. En Chile se pronunciaron. Pinochet quiso desconocer el resultado plebiscito. Y las Fuerzas Armadas no lo permitieron. Entonces, y también hubo debate entre ellos, ¿no? Entonces, lo mismo está ocurriendo en Venezuela, creo yo. Ya, eso es un dato bien interesante que usted plantea, ¿no es cierto? Usted ve algún tipo de posible fisura al interior de las Fuerzas Armadas. Eso, desde su punto de vista, ¿qué explicaría aquello? Porque hasta ahora las Fuerzas Armadas han sido leales a Maduro, ¿no? Y eso ha permitido que se mantenga en el poder indefinidamente. Sí, sí, claro. Pero así como también fueron con Pinochet hasta el momento en que le dijeron, no más, pues, usted perdió y tiene que reconocer que perdió. Y esto puede ocurrir ahora también en Venezuela. No digo que vaya a ocurrir, pero sí puede ocurrir. Pero, ¿por qué podría? ¿Por qué podría ocurrir? O sea, ¿qué podrían estar evaluando desde su punto de vista? Por la siguiente cosa. A ver, en primer lugar, ¿usted sabe cuántos generales tiene el ejército venezolano? No, no sé. Bueno, Chile tiene 42 generales. El ejército venezolano tiene 300. Y ellos se lo ha comprado a Maduro, pero no a todos. Obviamente, no es más importante, pero comprarse 300 es muy difícil porque valen millones de dólares. Y además está el hecho de que yo creo que hay muchos de ellos que son institucionales y que se dan cuenta que el país está en el suelo, que el país está destruido, que su propia gente, su propio soldado, viven en familias que empobrecían, que pasan hambre, que tienen, a pesar del apoyo de Rusia, porque China los apoya en el armamento de la policía, pero Rusia los apoya en el armamento de las fuerzas armadas. No es suficiente para resolver los problemas que pueden llegar a tener, por ejemplo, en relación al conflicto con Guyana, por el Ezequil. Entonces, entonces, y hay gente que, yo creo que puede haber gente que está en una postura de mucho más institucional, mucho más propia de lo que es la función del ejército, de defender en primer lugar la soberanía del país, en segundo lugar de defender también la paz interna y la constitución. Entonces, puede ser, yo no lo aseguro, que haya sectores que no están contentos con apoyar este feo, y es por eso que yo creo que este silencio lo que indica es que hay un debate interno en torno a ese tema, no me parece que haya otro debate, ¿no? Y obviamente, cuando se pronuncien, pero obviamente se espera un pronunciamiento de las fuerzas armadas. Impresionante que yo, estamos conversando con Pedro Felipe Ramírez, ex embajador de Chile en Venezuela. Pedro, Felipe, ¿qué viene ahora? Por eso le he preguntado yo, aparte del tema de las fuerzas armadas y esperar un pronunciamiento, ¿qué va a pasar con el país? ¿Qué efectos va a tener esto si es que efectivamente se mantiene esta decisión de señalar que Maduro fue el que se impuso y que va a gobernar, por cierto, hasta dos mil treinta y uno? Yo creo que lo que va a pasar, en primer lugar, va a ser un tsunami de migración. La Ciudad Unida habla de ocho millones de venezolanos que han migrado, yo creo que son más, están unos diez millones por lo menos, y lo que creo es que son más porque yo creo que no cuentan toda la migración que ha llegado ilegalmente a nuestros países, especialmente en los últimos años. Y en segundo lugar, creo que lo que va a pasar va a ser un incluso mayor empobrecimiento de ese país, mayor hambre y mayores problemas porque yo creo que se van a reponer las sanciones norteamericanas que afectan desgraciadamente al pueblo, pero además el problema económico es producto de la falta, es decir, de la ineficiencia absoluta de este gobierno de Maduro para los efectos de mantener servicios básicos tan importantes como la electricidad, como el agua, como el transporte, y para qué decir cosas como la salud, la salud y al mismo tiempo un nivel de discapacidad. Hoy día el 75% de los venezolanos están viviendo bajo el nivel de pobreza y un porcentaje importante de ese 75% bajo el nivel de extrema pobreza. Y entonces hay desnutrición infantil importante en Venezuela hoy día. Entonces también ese fenómeno que es el más doloroso de todo, es el que yo creo que va a ocurrir si se mantiene este habitable, en estas nuevas condiciones todavía de cierre de un proceso democrático por los próximos seis años. Pedro, una pregunta que siempre, o sea, un tema que siempre que plantea el gobierno de Maduro es que las condiciones económicas tan desfavorables que están viviendo tienen que ver con el bloqueo y tienen que ver con las acciones que se han emprendido en contra de Venezuela, ¿no? Usted habla de un manejo deficiente. ¿Qué es lo que hay aquí? Porque ¿cómo podría uno tratar de definir qué tipo de gobierno o qué tipo de sistema político o económico ha querido implementar el madurismo? ¿Qué es? Más allá de lo que usted dice que es una dictadura. ¿Pero qué hay ahí? Hay un gobierno absolutamente ineficiente. Yo, mire, cuando yo llegué como embajador, Venezuela producía tres millones de batriles de petróleo al día. Cuando yo salí como embajador, ¿no? Producía exactamente tres millones también. Ahora, ¿sabe usted que llegó, produjo, hasta hace poco, produjo 500.000 y ahora está produciendo el último dato del OPEP, que fue el mes de junio, 800.000. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le dio permiso a Chevron para que volviera a explotar un sector de la faja petrolífera a los niños, porque los chinos entraron también a producir y eso ha significado un poco más, ¿no? Pero eso marca una deficiencia brutal, porque... Y eso fue una deficiencia de productos fundamental de la falta de mantención de las instalaciones. Y lo mismo sucede en el campo de la electricidad, en el campo del agua. Un país que tiene, el país que América Latina tiene que tener más agua de todos, ¿no? En Venezuela, sin embargo, no hay agua por días, muchas veces en varias zonas. No hay electricidad por días, también, o por horas, en muchas zonas, todos los días. No hay problema. Y eso es producto, básicamente, de una ineficiencia total, ¿no? Se han ido muchos profesionales, que saben que se han ido muchos profesionales de Venezuela. Se han ido en el campo de la salud. ¿Por qué no funciona salud? El Colegio Médico de Venezuela habló hace poco de 42.000 médicos que se han ido. ¿Sabe usted cuántos médicos venezolanos hay en Chile? ¿Cuántos? Usted no sabe. No, no tengo la cifra. Ocho mil. Ocho mil. Fíjese que el ministro Manalich, cuando empezó la pandemia, se dio cuenta de que era muy importante, que solamente estaban trabajando la mitad de los médicos venezolanos, porque nosotros no habían todavía dado el examen necesario para la revalidación y para el trabajador. Y lo autorizó. ¿No? Y lo autorizó. Bueno, entre pareces de eso no se habla, porque aquí se habla solamente de que los inmigrantes son todos unos delincuentes, ¿no? Entonces, no se habla de este tema, de todos los beneficios que han traído la migración. Pero, desde el punto de vista venezolano, la cantidad de profesionales que hay, muchos de los cuales están trabajando en Chile, son extraordinarios profesionales, que se dejaron su país. Y, por supuesto, eso afecta también el desarrollo económico y la mantención de los servicios públicos indispensables. Entonces, ahora, las sanciones obviamente agravaron el problema. Yo no digo que no. Pero el problema venía de mucho antes, las sanciones. Ya cuando empezaron las sanciones, ya el gobierno, la economía venezolana venía con serios problemas de abastecimiento, de precios e ingresos, de ingresos de los trabajadores. ¿Sabe usted que el salario mínimo llegó en un momento determinado a ser el galente de 3 dólares y medio? El salario mínimo mensual. Hoy día están en 12, porque los suelos en 12. Hoy día, pero la gran parte, hoy día, los venezolanos, aparte de lo que puedan lograr con trabajo y con autoproducción, viven de las remesas que los migrantes envían a sus familias. ¿Sabe? Quería comentarle, Pedro Felipe Ramírez, quería comentarle que cuando, a mí me tocó estar el año 2014, cuando comenzaron las protestas, ya estaba, digo, cierto, iniciando esta etapa de Maduro, después de la muerte de Hugo Chávez, comenzaron las protestas, las protestas muy masivas, y el tema que se instalaba, pero ojo, no solo allá, con la izquierda, digamos, madurista, sino la izquierda chilena, es que lo que allí estaba ocurriendo era un fenómeno como el que había ocurrido bajo el gobierno de Allende. No sea así que la derecha, vinculada, no es cierto, a los militares, estuvo, estaba conspirando contra ese gobierno legítimamente constituido. Después de que han pasado, vejen, hace diez años de aquello, ese argumento sin duda se fue diluyendo, ¿no? La izquierda en Chile también fue adoptando una postura distinta, pero no toda la izquierda. Y hay una izquierda, particularmente aquella vinculada al Partido Comunista, que sigue defendiendo al régimen de Maduro. O sea, ayer el presidente del Partido Comunista chileno decía que esperaba que la oposición dice creo que la oposición de Venezuela no respetará los resultados y confía en el triunfo del proyecto bolivariano. Dice la oposición no va a asumir que los resultados que entreguen en términos oficiales la institucionalidad electoral del país. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve usted lo que esa izquierda pero particularmente insisto la que representa el Partido Comunista defienda este régimen? A ver, en primer lugar hay que agregar a eso que usted está diciendo es que hoy día en el Partido Comunista no hay unanimidad respecto al tema. Hay debate interno respecto a este tema. Concretamente el caso de Venezuela. Hay sectores que opinan lo mismo que opina el presidente y lo que opino yo. A mí cuando yo volví y declaré en la tercera en ese momento que Maduro se había convertido en un dictador en un dictador buena parte de la izquierda me condenó o me crucifió. pero poco a poco se fueron muchos dando cuenta sobre todo con los informes que emitió Michelle Bachelet como antes que mencionaba los derechos humanos de Naciones Unidas. Ya ahí empezaron a darse cuenta que no era una fantasía mía sino que era una cosa real y seria. y eso también afectaba a sectores internos del Partido Comunista no solo jóvenes sino que también sectores mayores que se dan cuenta que eso eso que hay ahí en Venezuela aparte de ser una dictadura es un es un gobierno ineficiente que ha empobrecido el país de una manera increíble ¿no? al punto que yo puedo sostener de que ese gobierno no tiene nada de izquierda absolutamente nada de izquierda. ¿Es entonces para usted? ¿Ah? ¿Qué es para usted? La dictadura es una dictadura no son ineficientes es una dictadura que 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 corrupta es una dictadura que eh se ha se ha llenado de de miles de millones de dólares diez miles de millones de dólares eh esos dirigentes fundamentales ¿no? Irán robado eso al país y y se dedican básicamente a eso y quieren seguir teniendo eso y poner de 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 Venezuela que petróleo que sobre que que perdón que 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 mucha minería y y que el país lo que dijo la ministra de defensa perdón la ministra de de prisiones que muy muy del grupo de Maduro hace años y que yo la escuché por televisión la vi por televisión directamente cuando dijo Venezuela podrá estar en cenizas pero nosotros no vamos a aceptar a soltar nunca el poder y eso lo han cumplido hasta ahora y lo quieren seguir pleno entonces para mí es eso no tiene nada un gobierno revolucionario de izquierda eso es mentira no ellos tratan de 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 seguir reivindicando a a Chávez Chávez cometió muchos errores efectivamente pero Chávez tenía un objetivo claro y hizo cosas muy claras a favor de los de favores de la gente pobre y de favores siempre de Venezuela hizo muchas tendras a favor de esos imperjuicios de errores que haya cometido pero pero es otra cosa esta es una dictadura infame que ha destruido al país que tiene a la gente pobrecida que la gente prefiere ir de su de su país que para seguir para no seguir pasando hambre y y eso y cada más hay sectores de izquierda que se están comerciando no solo en China sino que en América Latina fíjese usted que usted recordará que Lula cuando inició este gobierno este último gobierno invitó a todos los presidentes de América del Sur a conversar sobre el tema de la integración americana latinoamericana ¿no? en esa ocasión tuvo un desencuerzo con Gabriel Lourish respecto de la calidad democrática no democrática ¿no? y hasta muy poco Lula mantenía esa postura y sin embargo se se tuvo un giro importante ¿no? para exigir la madura que respetara a la oposición y respetara el resultado de las elecciones y que hiciera un procesor de ahí se perdía que se fueran simplemente ¿no? hasta ahora no he sabido de una de una declaración posterior de Lula en relación con los resultados no lo conozco pero si es coherente con lo que dijo antes debería obviamente tener también una postura de crítica o sea también en en América Latina ¿no? hay sectores de izquierda que han ido evolucionando hace la postura que el primero que planteó esto en América Latina fue Gabriel Lourish y eso hay que empezar a reconocer la importancia que eso tiene para nuestro país y para todo América Latina Ya pues quiero darle las gracias Pedro Felipe Ramírez ex embajador de Chile en Venezuela también ex ministro de Minería y de Vivienda y Urbanismo durante el gobierno de Salvador Allende por haber estado con nosotros esta mañana Muchas gracias para mí mi invitado y bueno esperemos que lo que sigue adelante sea una buena evolución en beneficio del pueblo brasileño venezolano y en beneficio también de toda América Latina porque yo creo que vamos a sufrir un boom migratorio no va a complicar a todos Totalmente absolutamente correcto lo que usted señala lamentablemente gracias de todas maneras y que tenga buen día igualmente gracias saludamos a nuestros auspiciadores ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada rápida y online con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app Copeboot en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de Copeboot más información los dejo con Frank Castillo puntos y revueltos y nos reencontramos mañana a las 8 en punto y que tengan un El Mostrador Vodcast El Poder de la Independencia